¿No quieres venir a ver estas cosas de seguridad? Hola, yo soy Ani y hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todas las mamás nos interesa. Y es que queremos proteger a nuestros hijos de todo el mundo. Pero tenemos que empezar enfocándonos en nuestra propia casa. Cuando los chiquitos empiezan a gatear o a caminar, es tiempo de baby-proofing. Lo primero que tenemos que hacer es jugar a ser bebés. Es la forma más fácil de detectar los peligros desde su perspectiva. ¿Qué se ve tentador? ¿Qué puedo alcanzar? ¿Esto es nuevo? Esto se ve muy tentador. Esto se ve entretenido y esto se ve delicioso. Después de esta diversión, el primer tip es prevenir todo lo que pueda causar asfixia o atragantamiento. Tenemos que pensar en todo lo que se pueda ver peligroso. Para nosotros es normal ver monedas, clips, tapas, pero para los bebés cada uno es un máximo descubrimiento. Algún día me dijeron que todo lo que quepa dentro de un cartón de papel de baño puede ser un choking hazard. Así que esta puede ser nuestra medida. Tip 2. Cubrir y tapar todo. Hay varios tipos y dicen que los mejores son estos que instalas y solo se deslizan para ser utilizados. Y podemos usar estos gadgets para cerrar y tapar el acceso al refri, el horno, el escusado, la chimenea y todo lo que se nos ocurra. ¿A cuál se debe pensar como bebé? De una vez que queden fuera del alcance alcohol, medicinas, vitaminas, productos de limpieza. Y qué tal utilizar estos gadgets para cerrar puertas y cajones y así prevenir accidentes. Tip 3. Muebles nuevos. No, no es cierto. Pero sí tenemos que prestarles mucha atención. Se han fijado que desde que empiezan a gatear los bebés empiezan a escalar por todos lados y cuando caminan mucho más porque es una gran aventura para ellos, pero un sustote para nosotros. Una buena idea es fijar los muebles a la pared. Existe un strap como este de la tele para evitar la posibilidad de que se les caiga encima. También poner esquineros en mesas y muebles puntiagudos. Y cuarto tip es bloquear el acceso a áreas peligrosas. El uso de puertitas es excelente, por ejemplo, para las escaleras. Y para mayor seguridad se recomienda poner una arriba y una abajo. También estas puertas nos sirven para bloquear accesos como la cocina, los baños o el garage. Hay perillas que nos van a ayudar a evitar que abran las puertas. Podemos poner doorstoppers y knobs de seguridad para la estufa, el asador. Y último tip. Disciplina y babyproofing van de la mano. Ya tenemos que ponernos ese papel de la mamá. Y es que no podemos dejar todo listo para que no rompa ni un plato, ni podemos envolverlos en papel burbuja. No está permitido. No, no puedes abrir este cajón. El refri no se abre. La puertita de seguridad se queda en su lugar. Y solo mamá la puede abrir. Y podemos enseñarles que existe un peligro sin asustarlos ni apanigarlos. Y que ellos mismos tienen que ser precavidos. Si pones el dedito ahí, ¡pum! ¡Pum! Y no les enseñemos cómo abrimos nosotros la puertita de seguridad o cómo usamos los gadgets porque son inteligentísimos y lo van a resolver todavía más rápido si nos están viendo cómo le hacemos. Para más información que nos interesa, visiten todobebe.com Suscríbanse al canal y compártanos por favor en los comentarios qué otra medida de seguridad utilizan nos puede ayudar a todas. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Adiós. Y si están ahí sus chiquitos, ¡adiós! Y ahora una margarita porque es viernes.